FDA Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos finalmente ha otorgado su aprobación para que la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, Neuralink, comience su primer ensayo clínico humano. Permíteme que esto se asimile. Esto no solo es un gran avance para Neuralink, sino también una increíble nueva oportunidad para el campo de la neurociencia. La interfaz cerebro-computadora no es algo nuevo. Ha existido desde los años 90, pero el enfoque que Neuralink está adoptando con su implante BCI invasivo es completamente novedoso. La forma en que esta compañía está utilizando la tecnología moderna para crear una interfaz de ultraalta velocidad directamente en el córtex cerebral está a años luz de todo lo que se ha hecho antes. La ventana de oportunidad para que Neuralink cambie el mundo está abierta y así es como lo harán. El 25 de mayo, Neuralink anunció a través de su cuenta de Twitter que habían recibido la aprobación de la FDA para iniciar su primer estudio clínico en humanos. Esto no significa necesariamente que puedan comenzar a abrir cráneos de inmediato, pero es un gran primer paso en ese camino tan importante. La FDA reconoció en un comunicado que la agencia autorizó a Neuralink a utilizar su implante cerebral y robot quirúrgico para ensayos en pacientes, pero se negó a proporcionar más detalles. Este es un momento que ha tardado siete años en llegar. La startup fue fundada por Musk en 2016 con una visión ambiciosa de curar todas las enfermedades cerebrales, revertir lesiones de médula espinal y corregir discapacidades, además de algunas cosas más sobre la interfaz del cerebro humano con una superinteligencia artificial para prevenir un apocalipsis al estilo de Terminator, pero no iremos por ese camino hoy. Esperar esta aprobación ha parecido mucho más tiempo porque, tan temprano como en 2019, Elon predijo que los ensayos en humanos llegarían muy pronto, y luego se convirtió en una ocurrencia anual para Elon asegurarnos que los ensayos de Neuralink ocurrirían antes de que terminara el año. Pero en un evento oficial de Neuralink Show & Tell el 30 de noviembre, Elon y su equipo subieron al escenario y prometieron que la aprobación de la FDA llegaría en los próximos seis meses. Resultó ser bastante preciso, y el anuncio de la FDA realmente nos tomó un poco por sorpresa, después de haber leído este reporte especial de Reuters publicado el 2 de marzo, que afirmaba explícitamente que la FDA ya había rechazado la solicitud de Neuralink para ensayos en humanos debido a preocupaciones de seguridad. Y según lo que se dijo en el texto, parecía que la compañía estaba esencialmente en un punto muerto. En el artículo de varias miles de palabras, Reuters se refiere a más de una docena de fuentes anónimas que afirman ser empleados actuales y anteriores de Neuralink. Según sus informes no citados, Neuralink es un entorno de trabajo peligrosamente rápido y descuidado, lleno de animales muertos. Obviamente, desde donde estamos sentados, no hay forma de que pueda conocer la verdadera verdad del asunto, pero el artículo de Reuters se basó en una contabilidad inexacta y extraña, o a la FDA simplemente no le importó y aprobó la tecnología de todos. Y eso es todo lo que vamos a decir al respecto porque, honestamente, no importa. Independientemente de lo que pueda o no estar sucediendo tras de escena, Neuralink está aprobado para pasar a la siguiente fase de desarrollo en este momento, y tendremos que ver cómo se desarrolla eso y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Todavía no conocemos los detalles específicos del estudio clínico, pero tenemos la indicación de que involucrará a un máximo de 10 pacientes y estas personas serán elegidas en función de sus discapacidades físicas o enfermedades específicas. Es importante recordar aquí que este dispositivo y el procedimiento quirúrgico relacionado son nuevos y, por lo tanto, peligrosos. No hay forma de evitarlo. Cualquier voluntario para la prueba tendrá que decidir que el riesgo de muerte o daño adicional sigue siendo mejor que permanecer en su estado actual. Neuralink ha declarado que su primera aplicación práctica será relativamente sencilla. El objetivo es permitir que una persona que sufre de parálisis total del cuerpo controle un dispositivo electrónico como una computadora o un teléfono inteligente utilizando solo sus pensamientos, y este es un concepto que Neuralink ya ha demostrado con éxito en sus pruebas con monos macacos. En abril de 2021, Neuralink presentó por primera vez a Pager, el mono del Mindpong, y demostraron que un mono completamente normal y saludable podía jugar un videojuego simple usando solo una conexión inalámbrica entre su cerebro y una computadora. Luego, dos años después, el 18 de abril, Neuralink publicó una captura de pantalla en Twitter que afirma ser una demostración del mismo mono, Pager, aún vivo y bien y operando con un nuevo implante de Neuralink actualizado. En el video, la compañía dice que Pager está utilizando nuevamente solo su mente para controlar de forma inalámbrica los movimientos de un cursor en pantalla y hacer clic en las cajas azules. Neuralink escribe que el mono ya ha alcanzado hasta el 88% de la precisión de una persona promedio que usa un mouse. Entonces, si esto es lo que Neuralink ya ha logrado simplemente entrenando a un mono, las posibilidades para un usuario humano deberían ser mucho mayores. Neuralink ha teorizado que una persona usando su dispositivo podría tener un control mejor sobre un teléfono inteligente que alguien usando sus manos, pero esto todavía está solo rasguñando la superficie de lo que Neuralink será realmente capaz de hacer. El concepto detrás de la interfaz cerebro-computadora es bastante simple. Tu cerebro es esencialmente solo una masa de carne eléctrica húmeda y controla el resto de tu cuerpo generando señales eléctricas específicas y luego enviándolas a través de tus nervios hacia tus órganos y músculos. Esas pulsaciones eléctricas son como el lenguaje de programación del cuerpo humano. Tu cerebro envía comandos a través de tu médula espinal, pero a veces esa conexión entre el cerebro y el cuerpo se rompe, ya sea por una lesión física o una enfermedad degenerativa. Entonces, la BCI puede funcionar como un puente para que esas señales eléctricas eludan la conexión rota. Es importante reconocer que esto no es algo nuevo. La BCI ha existido desde la década de 1990 y ya se han realizado muchos experimentos exitosos en los que los pacientes han podido controlar una computadora con sus pensamientos y mucho más. La cosa del mono del Mindpong no hace que Neuralink sea especial. Es el diseño único y la implementación de la tecnología lo que los distingue. La tecnología BCI existente se puede dividir en dos filosofías, invasiva y no invasiva. Probablemente hayas visto BCIs no invasivas. Es como un sombrero extraño con un montón de sensores de electrodos por todas partes. Esto puede leer las señales eléctricas en el cerebro, pero no lo hace muy bien. Para obtener una buena conexión con el cerebro, necesitamos ir de manera invasiva con nuestra BCI. El estándar de la industria actual para BCI invasiva es algo llamado Utah Array. Es un chip de computadora cuadrado con un montón de pequeños púas de electrodos saliendo de él. Entonces lo que hacen es cortar un trozo de tu cráneo, insertar el Utah Array en la capa externa de tu cerebro y luego conectar un dispositivo informático en miniatura directamente en la parte superior de tu cabeza que se conecta al Array en un extremo y tiene un gran cable saliendo del otro extremo. Por lo general, tendrán que hacer esto dos veces, así que tendrías dos púas en el cerebro y dos cajas de computadoras con cable saliendo de la parte superior de tu cabeza. Esto suena espantoso, pero es extremadamente efectivo. El mejor ejemplo que he visto hasta ahora es la historia de Gertian Oskam. Este chico resultó herido en un accidente de motocicleta hace 12 años que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Pero recientemente ha recuperado la capacidad de caminar gracias a la tecnología BCI. En el caso del señor Oskam, tiene matrices de electrodos insertadas en ambas mitades de su cerebro y esas están conectadas con los dos dispositivos que lleva en una correa para la cabeza. Esos sensores cerebrales están luego conectados a un dispositivo en el Walker de Oskam que luego está conectado a una segunda matriz de electrodos implantada en su columna vertebral. La computadora colocada entre los dos implantes utiliza el aprendizaje automático para decodificar las señales neurológicas que salen del cerebro y luego las convierte en estimulación eléctrica que se entrega a la médula espinal, lo que desencadenará los movimientos musculares deseados. Por asombrosa que sea esta tecnología en su estado actual, hay algunas desventajas obvias y limitaciones severas. Incluso los investigadores que trabajan en el caso del señor Oskam han dicho que la interfaz cerebro-espina es básicamente limitada a acciones simples como caminar y no sería capaz de restaurar funciones más complejas como el movimiento de brazos y manos. El objetivo de Neuralink es tomar ese concepto probado y maximizar la efectividad a través de tecnología avanzada. Así que todo ese equipo que vimos que el paciente llevaba en la parte superior de su cabeza sería reemplazado por el implante Neuralink N1. A Elon le encanta describir este dispositivo como un Fitbit que se encuentra dentro de tu cráneo y eso es en realidad muy preciso en lo que es. Neuralink ha estado reclutando ingenieros de la industria de tecnología para vestir para ayudarlos a desarrollar el N1 con su conectividad Bluetooth y un sistema de carga inalámbrica. Pero el verdadero cambio de juego en Neuralink es el diseño de sus cables de electrodos. En lugar de los púas de metal rígido que se han utilizado en el pasado, los cables de Neuralink son más delgados que un cabello humano y flexibles como un hilo. En este momento, el dispositivo N1 está conectado con 64 cables individuales, cada uno llevando 16 electrodos para un total de 1,024 canales de comunicación entre el dispositivo de implante y el cerebro. Esta es una conexión directa de alta velocidad extremadamente alta con el cerebro, lo que será necesario para restaurar esos movimientos físicos más complejos a las personas que sufren de parálisis total del cuerpo. El 11 de abril, Neuralink compartió esta imagen en Twitter que muestra la punta de sus cables. Es difícil comprender lo que estamos viendo aquí porque esta foto solo fue posible a través de un microscopio electrónico. En la punta hay un pequeño agujero que permite que la aguja quirúrgica enhebre el cable, y esta punta es tan pequeña que tiene solo el ancho de unas pocas células rojas de la sangre a través. Por encima de eso, sobresaliendo desde el lado derecho, están los contactos de electrodo individuales que detectarán la actividad neuronal. Nuevamente, cada electrodo aquí tiene el ancho de aproximadamente dos células sanguíneas. Esto es increíblemente pequeño y ahí es donde entra el robot R1 de la máquina de coser. Necesita colocar ese hilo diminuto directamente en la materia cerebral. No necesita ir muy profundo, solo va unos milímetros, pero esto debe hacerse muy rápido y muy precisamente. El electrodo necesita acercarse lo más posible al neuron objetivo, pero también debe evitar golpear cualquiera de los vasos sanguíneos que atraviesan el córtex. Hay muchos de ellos y también necesita hacer esto en un objetivo en movimiento. No olvides que tu cerebro está pulsando constantemente al ritmo de tu corazón. Entonces, el R1 en realidad tiene un sistema de orientación muy avanzado que le permite colocar el hilo con precisión y seguridad. Actualmente, el R1 está utilizando una combinación de una cámara de video y un láser óptico para posicionar la aguja. Hasta ahora, Neuralink ha construido una sala de operaciones doble en su sede en Austin, Texas, y es posible que allí se realice el primer ensayo en humanos tanto del enlace N1 como del robot R1. Pero el objetivo de la compañía para un futuro no tan lejano ha sido construir su propia clínica médica donde puedan tratar a múltiples pacientes, así que eso podría estar en desarrollo o no mientras hablamos. Gracias por unirte a esta fascinante exploración del futuro. Si te emocionó el video, no olvides suscribirte para más actualizaciones sobre innovaciones revolucionarias.